¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy El día de hoy chicos conseguimos llegar a casa con nuestro poderoso Draco Que por cierto Draco debe de estar por allá, sí, ahí se ve su colita, más o menos se ve por allá Y Espartaco está aquí abajo, los dos cuidando pues bastante bien el terreno Ya que es nuestro hogar, ¿no? Nuestro dulce y hermoso hogar amigos Y la verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando al canal La verdad que se agradece mucho, mucho, mucho y pues nada, gracias Y por cierto, mañana, no, no, mañana, no, hoy, hoy mismo, pero un poquito más tarde En unas cuantas horas, recuerden activar la notificación de mi canal secundario Porque chicos se viene el juego de Pokémon Snap, así es amigos Pokémon Snap lo voy a traer a mi segundo canal Y también este mismo día voy a estar en directo en Twitch jugándolo todavía más Así es que pues ya te la sabes, activa las notificaciones para que no se te pase Y pues por ahí nos estaremos viendo, ¿vale amigos? Y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Ya que tenemos aquí a nuestro poderoso Draco Tenemos allá al Espartaco Ya tenemos como que los cimientos pues bastante bien acorazados, ¿no? Ya que tenemos una gran defensa Tenemos grandes dientes que nos pueden ayudar Grandes garras que nos pueden auxiliar de momento Y pues nosotros, yo en particular me siento un poco indefenso Porque todavía voy y sigo con la ballesta, amigos Bueno, aquí ya tengo una escopeta Pero he estado ocupando muchísimo la ballesta Y eso pues como que no queda muy bien, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiarnos Ya tenemos que tener nosotros una armadura más poderosa Porque obviamente esta no es la más poderosa Y un armamento indicado para nosotros por cualquier cosita Entonces, amigos, por aquí creo que habíamos... Uy, aquí está el otro huevo Del Rex y de la... De esta... Esta... ¿Naevia? Naevia, exactamente Entonces vamos a tener bastante cuidadito por ahí La verdad que quería cambiar esta máquina Hacia acá Pero yo creo que ahí se va a quedar, ¿eh? Yo creo que sí, ahí se va a quedar, chicos Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una de las cosas que yo he querido hacer es explorar el mar Y ante ello, pues, necesitamos, pues, una indumentaria bastante adecuada Para poder, este... Bajar en esas aguas bastante tenebrosas Y, pues, tendríamos que utilizar un traje... Un traje para... Un... De submarinista, ¿no? Aquí dice submarinista de submarino Entonces creo que podría estar bastante bien hacerlo Pero también otra cosa que me gustaría hacer Y creo que ya habíamos estado haciendo por aquí Es, este... Utilizar... ¿Dónde están? Había unos dardos que, por cierto, me estaban diciendo en los comentarios Que los destruían básicamente de un solo golpe La verdad que eso lo dudo muchísimo Pero bueno Que eran unos morados No sé qué Ya he subido un poquito... Pues, bastante de nivel como están observando Y... Ah, también quería hacer uno de estos Pero me dijeron que en este mapa no era tan útil Utilizar las alas Y bueno, creo que de momento, pues... No la vamos a estar ocupando Ya que tenemos a nuestros animales Nuestros dinosaurios que nos pueden llevar a grandes alturas Y demás Entonces, de momento no Eso sí Para caídas Ahí sí Ahí sí tenemos que tener cuidado Bien, aquí está, ¿no? Estos son pantalones aislantes Ah, este es otro tipo de... De indumentaria que yo jamás en la vida había visto Pero son con bola de gas congelado Eso no sé ni dónde conseguirlo Pero son aislantes Creo que es más que nada como tipo para electricidad, ¿no? Pero bueno De momento, ahí lo vamos a dejar El arpón tranquilizante Que ahorita no requerimos Y por aquí abajito había una cosa ¡Ándale! Rifle francotirador No Ese no... Eso más adelante Eso más adelante, amigos Pero... Yo quería... Porque creo que... Crio nevera ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! Ya estamos empezando... ¿Ese era este? Dardo de... Feromona Ah, no, este no, no Este no es, este no es Estoy buscando el otro Este es dardo tranquilizante Debe ser este De shock Biotoxina Creo que sí es este, ¿eh? Mira, lo voy a aprender Porque a lo mejor lo vamos a utilizar más adelante Pero aquí está, chicos Este El armamento Ideal Sí, lo que tú quieras Ándale No sé qué sea este Pero bueno Este es un gran armamento Antidisturbios Que nos va a proteger De una manera bastante brutal Y vean Ya casi llegamos al nivel 100 El último Que por... Que ya... Ya hacía falta, ¿eh? La verdad Ya hacía bastante falta No sé qué tanto Requiramos... Vamos a requerir Para utilizar Este Uy, uy Que lo puedo hacer Ah, no, no Este no es ¿Dónde lo puedo hacer Esa cosa? Si aquí no está ¿Debe ser en otra máquina? Eso sí que no me lo esperaba ¡Ah! Y aquí está, amigos La cámara fotográfica Que eso sí Lo quería hacer En algún futuro Pero espérate Ah... Entonces ¿Dónde se puede hacer esa, eh? ¡Ah! Aquí está Esta es la fábrica portátil Vale, vale Estaba aquí al ladito Pero bueno ¿Qué necesitamos? Polímeros Uy, 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 uy Pero hay que aprender esta cosa Vale Necesitamos muchísimo cemento Que ahora sí, chicos Ahora sí Tenemos que ir Por lo que me estaban diciendo Mucho, mucho tiempo Déjala, pago Porque de momento No la vamos a estar ocupando Necesitamos bastante cemento Para conquistar Bueno, para tener muchísimo cemento Prácticamente para hacer los polímeros Y de ahí, pues Creo que ya todo lo demás Lo podemos obtener De una manera bastante fácil, eh Por lo que estoy observando Sí, en efecto Vale, bien Entonces Por el cemento La ranita, amigos Así es La ranita Que siempre me estaban diciendo En los comentarios Oye Ve por la rana Porque te va a hacer falta Que, por cierto No sé si por aquí A lo mejor Tenga cemento Bueno, podríamos hacer Con la queratina Y piedra Vamos a ver cuántas Nos salen Que también, por cierto Podríamos hacer La mesa de químicos Ya de una vez Que vamos a hacer Este tipo de cosas Igual y la ponemos Tal vez la vamos a poner Aquí abajo Porque tampoco quiero Que esté muy alejado De todo Entonces a lo mejor Si la ponemos Por aquí, eh Entonces Para la mesa de químicos No sé si ya la había Hecho O está por aquí Es esta, ¿no? Ah, no Es la picadora Esa es la mesa de químicos ¿No? Sí, en efecto Vale, pues de todas formas Necesitamos bastante Polímeros Y no tenemos Y el cemento Que creo que Se nos va a complicar ¿Esto qué necesito? Perlas Bueno, las perlas Sí las podemos utilizar Pero podemos conseguir Rápidamente Los lingotes Hay que ir quemando cosas Que a lo mejor Por aquí Debemos de tener Pues ahí tenemos Bastante poquito Pero En un En una ida y vuelta Podemos obtener más De hecho, pues aquí Ya he traído Todas mis Estas cositas Perfecto Muchísimo de esto Ahí está Vamos a colocar esto De momento Pa, pa, pa Y vamos a empezar a hacer Esto Que creo que necesito Bastante más Piedra, chicos Así es que Pues vamos a ir a picar ¿No? Un poquito ¿Qué? No puede ser Cassandra Bueno Yo creo que Cassandra nos va a hacer Del ejército, eh Por lo que ando viendo Cassandra Igual y nos hace El ejército, chicos Que andamos buscando Desde hace bastante tiempo Pero bueno Vamos a buscar Un poquito de piedra Ya saben que aquí No quiero romper Absolutamente nada Porque pues no Y vamos a ver ¿Brasas? Eh, ¿brazas? Si es brazas, amigo ¡Brasas! Eh, tranquilo Tranquilo Tranquilo, pichón Tranquilo Míralo, míralo Cómo se pone Está haciendo la danza Del amor Bueno, 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 bueno A ver si la conquista No creo que la conquista La verdad, la verdad Es que Es que Mira, mira, mira La danza del amor Del polluelo Le está enseñando Toda su fuerza No sé, chicos Igual aquí los dejo No puede ser No puede ser Ya se puso medio loco Eh, Braviari Vámonos Necesitamos Trabajar Vente para Braviari Por favor Mira, mira El paso de Michael Jackson La anda conquistando Eh La anda viendo Eh, como que Lo ando viendo De reojo Se está enamorando Amigos Es que cómo no Se va a enamorar De este polluelo Tan majestuoso Vean eso Vean eso Bueno, bueno, bueno Ah Me echó Lol Me echó De aquí No, vente Braviari Vamos a Vámonos, vente Después Te traigo aquí con ella ¿Vale? No, se puso bien loco Eh Y brazas ahí Como si nada De hecho Deberíamos de Poder Farmear Uno de ellos Uno de estos Monstritos Para poder Este Farmear muchísima Pero con muchísima roca Eh Pero Yo creo que si A lo mejor Lo tendríamos que hacer Yo creo que si Lo tenemos que hacer Amigos A ver No sé si traigo aquí Eh Cosas para Poderlo Domesticar No, ni de chiste Lo tengo No tengo Es que no tengo Absolutamente nada Amigos Pero bueno Vamos a ir Rompiendo esto Así vamos a llevarnos Bastante maderita Para poder Conseguir todo esto Hasta trabajó Bastante rápido Braviari Eh Míralo, míralo, míralo Tranquilo Braviari Tranquilo, tranquilo Después venimos ¿Vale? Después Venimos Tú Tranquilito Pero bueno Eh Vamos a dejar por aquí Braviari Porque Creo que podemos ir Vale Podemos estar bien Vale, vale Entonces aquí vamos a poner Bastante roca Que es la que necesitamos Ahí está Para que se empiece a hacer aquí El cemento Muy bien Vamos a dejar esto de momento también Ahí estamos Y hay que hacer pues Bastantes más Yo creo que voy a traer más todavía Vale Vamos a poner por aquí Que son 61 Hacemos 30 Pues hacemos todos De una buena vez Perfectísimo Y yo creo que poco a poco Vamos a ir juntando todo Que necesitamos Fibra Y perlas Y piel Ok Creo que eso También lo tendríamos por acá Uy Braviari ¿Quién me anda siguiendo? Braviari Quédate por ahí por favor Espero que no se vaya con ella Vale esto aquí Nos llevamos las perlitas Que ven Que si nos sirvieron La piel Perfectísimo Y la fibra Creo que eso la tenemos por aquí Ay no tengo fibra No tengo nada de fibra Bueno chicos Ustedes no se preocupen Porque ahorita vamos a ir Bueno dejo todo esto Perfectísimo Esto si lo vamos a tirar No nos importa Muy bien Y solamente nos hace falta Bastante fibra Y con ello chicos Nos vamos a llevar A naevia Vente naevia Vente por aquí Que ya tenía rato Que no salía con naevia Y vamos a podar Yo creo que el pato trasero Creo que por aquí Va a estar bastante bien Nosotros nada más Nos quedamos aquí Vean Nada más usa sus uñitas Por aquí Cla, 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 cla Y nos da Muchísimo amigos Esto nos va a venir De lujo De hecho le voy a subir Mucho esto Le voy a hacer Muy más energía Y ya estaría Pero perfecto Así es que Vamos a ir cortando Aquí cositas Perfectísimo Y nos van a dar Muchísima fibra ¿Qué más necesitamos? Por este lado Fibra Perfecto Y aquí nos haría falta Cristal Y polímeros Solamente necesitamos Pues bastantes polímeros Que creo que de momento Tenemos que hacer Un poquito más ¡Otro huevo naevia! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quieren que tengamos Un gran ejército? ¿Eso es lo que quieren? Pues podría funcionar ¿Eh? La verdad A ver entonces ¿Esto cómo se ponía? ¡Ah! No me vio No me vio No me vio No me vio chicos No me vio Ya me loco Vente naevia Vente vente No Ya la guardé Ya la guardé No te preocupes No te preocupes No te preocupes Naevia por favor Vale Vamos a dejarlo por aquí Esperar un poquito Hasta que esto Lo tengamos a full Vale amigos Pues creo que ya Tendríamos todo Para hacer esto Primeramente me voy a hacer este Que es la pechera Que es más cara Y ya vemos que nos hace falta Pues más polímero Pero no importa Aquí tenemos bastantes recursos Y pues creo que voy a tener que hacer un poco más Creo que si tengo que hacer un poco más Bueno si me llega para los pantalones No todavía falta bastante Bueno pues hay que esperar un poquito A ver vale Ya tenemos esto Vamos a crear este Uy Me lleve todos los polímeros En los pantalones Eh nuevo nivel Ahorita creo que es lo que más nos conviene Vale Velocidad de fabricación Y ahora si 99 Y nos hace falta solamente un punto amigos Un punto Bueno 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 Increíble amigos Increíble Me gusta Pues me hace falta obsidiana Que ya no tengo Ya agarré todos los recursos de ya Entonces yo creo que nos vamos a dar una pequeña vuelta Vente Braviari Porque es el que tiene más peso Y es uno de los más rápidos Y creo que nos puede ayudar bastante Amigo aquí tengo unas cuantas cositas Pero creo que nos va a servir A ver creo que nuestra Lulu Tiene un poquito más de esto Vale comidita Comidita Es más las voy a subir más por acá Para que esté en el comedero Para que no pase ningún tipo de hambre Y a ti te voy a dejar esto Y nos vamos chicos Al volcán A conseguir Obsidiana Ok Esto hay que hacerlo Rápido Rapidísimo Porque me estoy quemando Las patas What? Es una flor Vale, vale Yo dije ¿Qué es eso? Vale Te vamos a encontrar Aquí, aquí, aquí No es mucho Pero es algo Vale Con este Sacamos muchísimo obsidiana Vale Vamos bien A ver si no me anda quemando Los fuegos que están saliendo De la ultratumba Vamos, vamos, vamos Perfectísimo Necesito agua No me traje agua No sé por qué Uy, uy, uy Yo creo que iría con esto Braviary Braviary que me quemo Que me quemo No, no, no Espérate, espérate Ahí está Bueno Pero que épico se ve Braviary Ándale Vámonos Braviary De aquí Perfectísimo De hecho Deja tiro Las cosas que no necesitamos Como esto Perfecto Ahí está Y ahora sí podemos volar Muchísimo más rápido Y vámonos a casa Que tenemos Suficiente Vamos a dejar toda la obsidiana Perfecto Y hay que hacer Más de estos todavía Y creo que voy a necesitar Más cemento Vale Ya tenemos para hacer los guantes De una vez los voy a hacer Perfecto Y ahora solamente Haría falta el casco Y los piececitos Vale Pues creo que ya tenemos todo ¿No? Nada más nos daría falta El casco Y los piececitos Perfecto Fue a lo que me costó Y de hecho ya se me hizo Todo de noche Pero Valió la pena amigos Porque Ya tendríamos Una nueva Equipación Más poderosa De la que tenemos Que nos va a ayudar A soportar Los grandes golpes Que da la vida Entonces Este yo creo que Los voy a meter aquí De momento Ya creo que No los voy a estar Utilizando mucho Y estos Me los voy a poner Por aquí Ahí estamos Perfectísimo Y tenemos Vete por allá Ratata Tantito Quiero Que me vean Oh Pero vean esto Pero vean Parece un soldado Soy un soldado Mítico Que bueno chicos A mi La verdad Que me gusta Más sin casco Porque vean Que hojasos Tengo Que hojasos Bueno Hay un poco De complicación Allí en la barba Pero no importa La verdad Que me veo Bastante Bastante Chulo Y que les parece Si nos ponemos Coquetos Y vamos a crear Un lanzamisiles Espérate Que creo que ya me gasté Los engranes Que ahorita necesito Tomar agua Y creo que por aquí Si mal no recuerdan Alguna expedición Que tuvimos Habíamos conseguido Ah no 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 Me equivoqué Vale vale Porque tenemos aquí Ah era esto Combustible para lanzallamas Ah era este Vale 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 Entonces No estamos Eh aquí tengo una Un rifle Este va a servir Con nosotros amigos Ya estamos cambiando Unas cosas por otras También nos vamos a llevar Este Perfecto Y de aquí Ya vamos a estar dejando El arco La ballesta Y demás Que de hecho Así lo podríamos utilizar Y la verdad Nos podríamos quedar Con el casco clásico Que Eso nos dice De donde prácticamente Venimos amigos No hay que perder La humildad Para nada Ah mira aquí tengo Lanzallamas Y el escudito Bueno chicos Ya estoy super full Eh Ahora si tengo esta Pistola primitiva Que bueno No se si sería tan buena Como la que tenemos El rifle Pero de momento La vamos a dejar Vean esto amigos Vean Esto Nada más Andale Nada más ahí Y te lo pongo Oh Tenemos nuevos Jueguitos Eh Nuevos Jueguitos Amigos Nuevos Juguetes También este lo podríamos hacer De francotirador A ver que tal está Perfecto Y las balas Es esta ¿Verdad? En efecto Bueno Bueno ¿Cuánto cuesta? Siempre me he quedado Con la duda De si este arco Será tan bueno Pero no lo sé Ya estamos en otras épocas Creo que de momento Lo voy a pasar Y a lo mejor en un futuro Lo podemos aprender Y hacer Vamos a crear El lanzacohetes El que me llama la atención Este Y también El de francotirador A ver que tal está ¿Qué necesitamos? Lingotes de metal Uff Lingotes de metal Cristal Ok Que no hay problema En toda la isla hay Púlvora Vale Y Cemento Polímeros Pues hay que hacer Todos los polímeros Que tenemos por aquí Lingote de metal Que es el que nos hace falta Yo creo que Vamos a ir por un poco De metal amigos Y por ahí Nos vamos a llevar A coraza Porque es este Un gran farmeador Solamente que hay que buscar Esas Piedras Para poder Tener muchísimo Pero que muchísimo Metal Ah bueno Ya que estamos aquí Hay que conseguir Cristal también Así es que nos vamos a llevar Todo esto Vale He encontrado aquí metal Bien 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 Y creo que es una zona Un poco Libre Así es que Por aquí ¿Qué pasó? No Por favor No quiero obtener problemas Vale Listo Vean esto ¿Encuentran un huevito aquí? Dilophosaurio Es un dilo La verdad que se ve bastante bonito Y me lo voy a llevar Ah Creo que se enojaron un poco ¿Verdad? Ahora sí Ya Creo que estamos Todos bien Así es que Ahora Tu trabajo ¿Por qué está tan pesado? ¿Será por mí o qué? Yo creo que sí Pero bueno Nos llevamos Todo el metal 200 Me gusta Me gusta Vale perfecto Más por aquí Me resulta Increíble Ahí estamos 400 500 700 Ya tendríamos Creo que me voy a llevar También esto A ver si Braviary Se lo puede llevar Espero que sí Para tener suficiente metal Para de aquí Dentro de 300 años Ah Pues espérame Voy a subir más peso Y ya no comas Dale el coletazo Por favor ¿Qué es lo que necesitamos? Ahí está Uy uy Otra vez 200 de metal Bueno Bueno chicos Estamos más que felices Y contentos Uy uy Ahí está Perfecto Creo que ya con esto Nos damos por bien servidos A casita A casita Muy bien amigos Llegando por acá Vamos a dejar a Coraza Bastante cerca Ahí más o menos Perfecto Para que podamos Llenar todo el metal Uy Dejé sorprendido No puede ser Ahí está Vale genial Vale amigos Pues ahora sí solamente Hay que esperar Ya está esto A full Para que se queme Todo el metal Que trajimos Que trajimos Demasiado metal No sé si tengo más por aquí No en efecto Y por aquí Braviary Tendrás algo El cristal Vale el cristal Sí que lo vamos a estar ocupando Y el huevito A lo mejor este huevo Me lo como Sí yo creo que sí Me lo voy a comer Ahí está Perfecto También necesitamos Bastante pólvora Así es que Creo que aquí también tenía Más pólvora Creo que ya la habría utilizado ¿Verdad? Sí creo que ya la utilicé La pólvora que tenía Más o menos por aquí guardada Pues vean Aquí tengo una munición Entonces ya no hará Ya no hará falta hacer Otro Porque nada más lo quería probar La munición Entonces De lanzacohetes Entonces Igual gastaríamos un poco menos Ay pero ya le vi Este es autoguiado Y no sé cómo vaya a funcionar eso Se me hace curioso Vale amigos He regresado por más obsidiana Porque me hace falta Bastante Uy vean este Qué bonísima foto Ahí estamos Pero a nosotros Nos toca Picarle un poquito más Por acá Creo que por aquí vimos Ahí estamos Sí en efecto Obsidianas Uy aquí hay muchísima Vale bien Ey de hecho Que hay gemas ¿Eso me las puedo llevar O qué? No de verdad Ay me dice que es piedra Qué falso Chicos Qué falso A ver cuánto llevamos De obsidiana Ya con estos Creo que es más que suficiente Con que me podría llevar Un poquito más Para no desperdiciar Tanto el viaje Vale creo que ya Con esto es más que suficiente Ahora sí Vámonos a casita Está bien emocionado Nuestro braviari Desde que vio brazas Está trabajando duro 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 Bueno amigos Me ha costado Mucho Pero lo tenemos Aquí El lanzamisiles De una vez Lo vamos a estar haciendo Ya no pude hacer este El rifle Porque vean cuánto Me está pidiendo Y es demasiado Es demasiado Chicos Entonces Igual ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Chicos Pero No sé si tenga Dardos tranquilizantes Vale Podemos hacer 10 Lo vamos a hacer Ahí está A ver si funciona esto Perfecto Esto está ahí Podemos hacer también El otro misil Lo vamos a recrear también Muy bien Y ahora amigos Pues necesitamos muchísimo cemento Ya lo saben El cemento aquí es Este Prioridad Vamos a hacer los 100 Que nos está pidiendo por acá Y necesito también más metal Pero pues aquí ya se está Cocinando gran parte La verdad que nos viene bien Creo que vamos a hacer una fuerza De esas Grandísimas Para que todo esto Este más perfecto Y si nada más serían Los políveros Uy Que no puedo hacer Es que yo ya me iba a ir amigos A buscar una rana Porque no saben cuánto Me costó para buscar los insectos Y conseguir la queratina Para hacer el El dichoso cemento De verdad También por ahí me encontré Unos cuantos castores Pero Yo creo que eso no No lo voy a poner en el video Porque es demasiado Pero bueno A ver a ver Ahí está De una vez lo creo Igual no Pólvora Necesitamos pólvora Ándale Polvorita Vale Me está pidiendo carbón vegetal Y aquí teníamos demasiado Con todo lo que hemos quemado Entonces igual Creo que sí lo podemos hacer Perfecto 52 Más que perfecto Y aquí Igual necesitaríamos Silex Creo que es este Pero para ello necesitó piedra Y creo que ya la piedra La estaba tirando En todos lados No creo que ya no tengo piedra Bueno pues hay que esperar A esto Vale genial Tenemos aquí 52 Metemos esto Aquí era Si no Era este Vale Podemos hacer 5 Hacemos las 5 chicos Y creo que ya estaríamos Más que preparados Y listos Ok Tenemos la bazooka Tenemos los misiles estos Que la verdad No sé como vayan a funcionar Ah Que los puedo equipar Aquí de una Vale Perfecto Yo creo que vamos a usar estos Bueno Yo una vez lo voy a equipar Perfecto Y aquí tendríamos Donde está mi arma Donde está Mi arma Mi arma Donde está Ah que se están aquí haciendo Vale Quitamos esto Vale perfecto Vamos a hacer este Y hacemos 5 Vale amigos Pues ahí está Ahí está Voy a esperar a que se haga de día Para Es que Como me veo No 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 Vamos a quitarnos esto Y nos quitamos esto Vamos a esperar En la mañana Para Probar nuestros nuevos juguetes Que va a ser increíble Nenés Pues ya estaría Tenemos el francotirador Y las balitas Que espero que esto La coloque Igualmente Perfecto Nenés No tengo ya comida Creo que ya no tengo comida No ya no tengo comida Pero bueno De ahí nos va a venir Creo que puedo aguantar Un poquito más Este le vamos a subir Que le hace falta Es que le hace falta Mucho peso a este Ya me estoy dando cuenta Es que yo ya Yo ya estaba preparado Para hacer Una nueva ranita Amigos Pero bueno A lo mejor En el siguiente capítulo Lo hacemos Porque vean Ya está equipado Con flechas Y de todo Por cualquier cosa Pero bueno braviarim Vámonos a un lugar lejano No espérate No Vamos a ir con draco Chicos ¿Dónde está el draco Por cierto? Uy el draco Está hasta allá Draquetón Draco ¿Qué tienes aquí? Todo full ¿Verdad? Te voy a subir Energía Que es lo que te estaba Haciendo falta ¿Verdad chiquito? A ver Dame un abrazo Ay que bonito Mi guacamayo Vente Vámonos amigos Porque vamos a probar Unas cosas que te van a gustar Mucho Y es lento Es un poco lento La verdad Que por cierto Me dijeron en los comentarios Que le tenía que Que hay que subirle peso Y hay que subirle Energía Y ya con eso Creo que Queda bastante bien Para Para que sea Bastante más rápido Espero que sí Es lo que yo andaba Buscando amigos Una presa Grande Vamos a ver Que tal está el misil Espero que Draco No se me mueva mucho De aquí Draquito Te me quedas aquí Quietecito En lo que yo utilizo esto A ver Cómo está esto amigos Bueno es que ya se va Se va A ver chicos Estamos preparados Tenemos Nuevo juguete Y acá Tendríamos también La poderosa Ahí metiéndole Las balas Perfectísimo Draco Por favor No me hagas Aquí Una mala jugada Vale Solamente Eso te lo pido Draco A ver chicos Esto cómo lo hago Bueno Bueno Detectamos No se movió Bueno Va demasiado lento Igual le puedo Meter el otro De una vez A ver Qué es lo que pasa Amigos Vamos a cargar el otro Ahí estamos Y a ver A ver A ver A ver si esto llega Cómo que te le he dirigido Eso no es nada Si llega Se impacta Se impacta Oh Le dimos Le dimos Le dimos A ver este Mi francotirador Bueno Bueno Órale Le di Le di Bueno chicos Ay Dispara rápido Yo pensé que iba a disparar Bien lento Pero no Vale Cargamos las dos últimas O ya no tengo balas Tengo una bala por ahí Otra bala por ahí Y ya no tengo Bala chicos Pero Creo que estuvo bien Ay Draco Vente para acá Draco Quieres pelear No Vente Hasta viene el Draco Uy el Draco Le subo Le voy a subir Lo que me estaban diciendo Primero la energía Deja tiro toda esta cosa Que De momento no vamos a Ocupar Esto si Esto si Esto si Perfecto Y ahora si Draco Vamos A pelearle Con este Tiranocero Rex Que bueno Ahí está Órale 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 Cuidadito Cuidadito Vamos a dar la vuelta Perfecto Tu tranquilo Chópale la vida Vale vale Buena 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 Muérdelo Muérdelo Salvando el valle Amigos Ah que a mi también Me quiere pegar el otro Pero si se la sabe Que mordido Me está dando Uy cuidado Cuidado con el otro Uy Mitad de vida Draco Que pasa Que pasa amigos A ver chúpale la vida Ah no Bueno Se lo ha llevado También está chupando la vida El otro Nada Al otro no lo vamos a matar Tranquilo Tranquilo Nada más si quieres Llévate la carne Y todo eso Bueno espérate Que ya no tienes Ni vida No tienes ni estamina Ni edad Ahí tranquilito Subete De hecho está huyendo Ya sabe amigos Ya sabe Vamos a subirle Más energía Perfectísimo Mira mi guacamayoc Como le hace Eso es todo Vente vente Andale pues Ahí viene otra vez No pero no No lo vamos a pelear Cometelo Cometelo Perfectísimo amigos Pues bueno Ahí lo tendríamos La verdad que ya tenemos Un buen armamento Ya tenemos nuestros juguetitos Ahora si ya podemos pelear Y ayudar a nuestros A nuestros animalitos Que siempre viene de lujo Siempre viene bastante Bastante bien Y pues nada chicos Yo por aquí lo voy a dejar El episodio Espero que les haya gustado Recuerden más adelante En unas cuantas horas Este Se va a publicar El Pokémon Snap Por favor chicos Apóyenlo muchísimo Y nos vemos En la próxima Bye bye Míralo Míralo Como viene Ay chiquitos Si no sabes Yo puedo volar